La gerente del SIVA se pronunció rechazando los actos vandálicos en contra de uno de los buses del sistema realizado por un conductor de un vehículo particular en las calles de Baipar. La gerente se mostró satisfecha y tranquila por la aceptación que cada día tiene el sistema y los buses en la comunidad. Son muchas las personas que defienden y están comprometidas con el sistema. Así lo sentimos en situaciones como las ocurridas con ese mal ciudadano. La misma comunidad nos llamó a solidarizarse con nosotros y entregar videos de los ocurridos para desmentir a ese señor que decía que nuestro conductor lo había agredido. Esto es lo que quedó en evidencia a través de los videos de la misma comunidad y el testimonio que nos enviaron quienes estaban en el sitio. Eso nos agrada porque es la ratificación del respaldo que le brinda el sistema. La gerente reconoció que en estos 130 días de operaciones y con 270 personas vinculadas al sistema se han presentado inconvenientes y algunas quejas contra los conductores que han aplicado los procesos disciplinarios correspondientes tomando decisiones drásticas como el retiro de algunos de los implicados en acciones contrarias al manual de comportamiento de la entidad. Catrisa Morel informó a la comunidad que si se presentan acciones consideradas como violatorias a los derechos de los ciudadanos se pueden comunicar con los canales de instituciones definidos por el sistema para este tipo de situaciones o se pueden comunicar con la línea de WhatsApp 314-303-4175.